Música Es una indumentaria que nos ha gustado bastante la actividad y bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Como veis, nuestra primera equipación tiene las dos variaciones. Variación de pantalón en blanco, que está siempre local, y cuando coincida con el equipo contrario... ...una comentaria, pues, nueva, que con los verdes, que tiene la camiseta... ... 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